Murder Drones, episodio final. Chicos y chicas, durante un año, durante más de un año, Glitch ha estado trabajando en el episodio final de Murder Drones, una serie de animación que ha sido opacada, ensombrecida por The Amazing Digital Circus, una serie que ha petado muchísimo todo el mundo de internet, el mundo de Pompny y todos sus amigos, Kane y todas sus travesuras. Y Murder Drones, que es una serie que tiene también un contexto muy oscuro, ha sido, pues como digo, oscurecida, empañada y hasta cierto punto abandonada, pero en este canal, después de varias recomendaciones vuestras, decidí ver la serie y solo queda el episodio final. Así que vamos a ver el trailer, porque estamos en agosto y parece ser que va a ser en agosto, por lo que me habéis spoileado, como sé que os gusta spoilearme, pues vamos a ver este trailer, para no perder más tiempo. Confieso que tras más de unos meses, desde que vimos la serie, he olvidado prácticamente todo, pero bueno, vamos a verla. Para hacer un breve resumen, pues lo que ocurría es que los Murder Drones eran unos drones de mantenimiento, bueno, no, había unos drones de mantenimiento en un planeta y enviaron a unos Murder Drones, drones asesinos, a aniquilarlos a todos. Luego nos enteramos de que hay un ser humano entre ellos, y que hay un virus que es el que está convirtiendo a uno de los Murder Drones en el que se llevaba pinza, pero es que deberíamos ver un resumen, sinceramente. El Solver, el Solver. Es que sin subtítulos. Gracias por despejar el camino también en esta planeta. Gracias por despejar el camino también en esta planeta. Todo termina. Murder Drones. El final. El 23 de agosto de 2024 subirán el episodio final, lo veré, pero si os soy sincero, creo que deberían subir un resumen de la serie. Sé que hay algún suscriptor que es muy fanático de Glitch, y que se sabe todos sus vídeos, sus series, y que probablemente me la intentéis resumir en este vídeo, ¿vale? Yo os lo agradeceré. Pero agradecería que Glitch, si ha tardado más de un año en seguir la serie, creo, sinceramente, que deberían subir un resumen. Para que gente como yo, que no está 100% metida en el mundo de YouTube o en el mundo de las series, pues pueda seguir y no perderse, ¿vale? Netflix lo hace. Anteriormente en Murder Drones, bla, 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 ¿no? Pero bueno, la cuestión es que el virus que está aniquilando a la protagonista, pues, por lo que entiendo, ya ha aniquilado varios planetas, y está yendo a por otro planeta. Entonces ya veremos si la serie acaba bien o acaba mal, porque estamos todos muy acostumbrados a que todo acabe bien y lo mismo, acaba mal, y todos mueren y todo se acaba. Excepto el virus que sigue, pues, ahí, haciendo de las suyas, ¿no? Así que nada, este ha sido el tráiler, la verdad es que bastante rápido, un tráiler de un minuto, pero bueno, al final es el tráiler para el episodio final. Y no hace más que adelantarnos lo que se viene. Absolute Solver, que no es plata absoluta, Absolute Solver es el virus. Aún no sabemos todo sobre ese virus. No vamos a lastimarte. Claro, prométeme que esa cosa murada, déjala de usmear, la cosa murada que es la protagonista, que es la que tiene dentro el virus. Él dice que no sabe de qué se está hablando. Porque no me lo cuentas. ¿Por qué un trabajador se los estaba comiendo? Porque ya no es un worker drone, es un drone con el Absolute Solver. No sabes lo que somos. Los humanos pensaban que podían entenderlo. Todo lo que hicieron fue difundir ese Absolute Solver, el virus. Los soldados encontraron el camino de regreso para terminar el trabajo. Y este que habla es el Absolute Solver. Y comamos. Comamos todo. O sea, tengo ganas de ver cómo termina. Nunca termine de entender el tema de los humanos. Si están vivos o muertos. Un poco raro. Pero lo que está claro es que todo termina. Así que nada, chicos y chicas, no me he rollo mucho más. Un tráiler bastante rapidito, un minutito. Nos veremos el 23 de agosto en el vídeo final de Mueros de Nose. Hasta la próxima. Chao. Like, súbete.